... Partieron. Por fuera Flor de la Pasión en la delantera. A corta distancia Jerry, que midió Guarmando, lo hace por el lado interior. Al primero midió Guarmando, el segundo Jerry, que el tercero para Vinicius Món. Cuarto Flor de la Pasión en el quinto Guerrero del Mar, por los palos en el sexto Frontier. Séptimo Maguero, octavo Peñamino Jigli, noveno viene corriendo entre fuegos. El décimo Royal Paulus, un décimo Procheco, Wine. Pasaron los 800 en el último, a tres cuerpos Speciality. Están girando la curva, quedó la delantera Flor de la Pasión. Segundo por fuera queda Beniamino Jigli, el tercero Jerry, que en el cuarto lugar entre fuegos. Entrando a tierra derecha, el quinto por fuera se ubica Grande Pipe. En tierra derecha, el sexto Medio Guarmando. Séptimo Guerrero del Mar va pasando al quinto lugar por el lado interior. En el octavo Procheco, Wine. Noveno Golden Spirit, décimo Royal Paulus, un décimo Magui. Pasa los 300, Flor de la Pasión en la delantera. A corta distancia por fuera Grande Pipe, a tres cuartos cuerpos de la puntera. El tercero para Jerry, cuarto Beniamino Jigli, 100 metros finales. Flor de la Pasión mantiene el primer lugar. Segundo Grande Pipe, a un cuerpo la defensora del Carlos y Diana. Dos cuerpos de ventaja y gana Flor de la Pasión. Segundo Grande Pipe, el tercero Magui por fuera. En el cuarto Golden Spirit. En el quinto Jerry, sexto entre fuegos. Séptimo Beniamino Jigli, octavo Procheco, Wine. Noveno Guerrero del Mar, décimo Frontier, un décimo Vinicius Mon. Ante penúltimo Royal Paulus, penúltimo. Diego Armando en el último Speciality.